El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha señalado este miércoles la responsabilidad del gobierno en el ataque de Algeciras del pasado 25 de enero, que acabó con la vida del sacristán Diego Valencia, que ha relacionado con la política migratoria de puertas abiertas del Ejecutivo, que a su juicio aumenta la desprotección y genera inseguridad. En un cara a cara en el Congreso con el presidente Pedro Sánchez, Abascal le ha acusado de patrocinar la inmigración irregular. Frente a esto, Sánchez ha recordado las palabras del portavoz de la Conferencia Episcopal pidiendo no identificar el terrorismo con ninguna religión y ha rechazado que se caiga en el racismo y la xenofobia. El ejemplo de Algeciras es perfecto para ilustrar sus políticas. Un individuo que entra ilegalmente en España, que no se impide, que se radicaliza en el yihadismo y que tiene una orden de expulsión no tramitada, según Marruecos, que ha vuelto a sacarles a ustedes los colores. Los datos del Instituto Nacional de Estadística son incontestables. No sé qué dirá usted, pero en el año 2021 491 personas fueron condenadas en España por agresiones sexuales, de las cuales el 46% eran extranjeros. De los que son españoles habría que saber a cuantos les regalaron la nacionalidad. Ustedes eran los responsables de protegernos del terrorismo yihadista y ustedes se han convertido en los culpables de desprotegernos. Y hoy sabemos que un español al que usted ha mencionado, Diego Valencia, seguiría vivo, tranquilamente, viviendo en Algeciras, si ustedes se hubiesen cumplido con su obligación de expulsar a quien le asesinó. Mis primeras palabras tienen que ser de recuerdo para Diego Valencia y, efectivamente, su asesinato en Algeciras y a las víctimas de este acto criminal. Escuche estas palabras, señora Bascal. No podemos echar leña al fuego, no podemos caer en demagogias, no podemos identificar terrorismo con ninguna religión ni con ninguna fe. Esto no lo he dicho yo, lo ha dicho la conferencia episcopal. Lo ha dicho la conferencia episcopal. Es verdad que ustedes abren camino a ver si cuelan y hay otros que se animan a seguir su discurso de intolerancia y de xenofobia.